¿Qué es la encuesta de candidato independiente? Quizás podrían medir a otros, pero decidieron medirnos a los tres. Pero es que los otros no tienen noticiario como tú. Y no son comentócritas favoritos de nadie. Así es, no son comentócritas favoritos de nadie, aunque me tundan en las redes. Me van a seguir tundiendo, pero lo importante, Pepe, para mí es que esto, lo que está diciéndonos, más allá del tema personal mío, es que sí la gente está viendo la alternativa independiente con seriedad. No estamos en 20, 30, 40 por ciento, por supuesto que no. Pero sí el propio Bronco, cuando lo miden en los calleos, está en votación efectiva. No, bruta, perdón, es decir, sin repartir los indecisos. Claro, claro. Está en seis, que quiere decir que si se reparten estaría como en siete, siete y medio. No es, con eso no gana. Pero acuérdate que los otros están en veinte, no están en cincuenta. Todo esto que dices viene a reforzar la idea que aquí hemos comentado, y en otros medios lo has hecho también, reiteradamente. Presidente, si hay esperanzas, en todo caso, para acudir a una elección presidencial por parte del, vamos a llamar los independientes, lo ideal sería que fuera quien sea, pero un solo independiente, y no dividir el voto entre independientes, porque eso le resta mucha fuerza. Por supuesto, Pepe, y yo espero que estos números quizás le ayuden a Jaime Rodríguez a recapacitar y entender que él ya no tiene esa inmensa delantera que pensaba que tenía. Incluso ya no tiene ninguna delantera. Y que por tanto, él también, al igual que Pedro Serrisa, al igual que yo, debiéramos entrar en un proceso de diálogo, de debate, de mediciones, de todo lo que tú quieras, para ver quién es el mejor. Y si es él, yo qué más gusto tendría que apoyarle.